Ese día están bebiendo en su casa, o sea, no crean que me da coraje. ¡Bravo! Oye, tu esposa, ¿cuántos años de casado? Pues mira, ya llevamos, en diciembre festejamos el 16 aniversario. ¿No más una vez te has casado? Nada más una vez me he casado. ¿Para toda la vida? Pues esperemos que sí. ¿Y dónde la conociste? La conocí ahí mismo en el rancho, fíjate. En mi pueblo de ahí donde soy originario, ahí mismo la conocí. Desde chiquita, desde que le digo, me acuerdo de ti, el primer recuerdo que tengo de ti es de cuando estabas chimuela, sin dientes, como a los 7 años. Pero obviamente ahí no me... Yo creo que no le voy a gustar mucho. Ahí no me llamaba la atención, le digo, todavía. Hasta que cumpliste los 15 años, que te empezaste a pintar y todo eso. Ahí ya me llamaste la atención. Y nos casamos, ella tenía 19 años, nos casamos, chiquita. O sea, fui su primer novio. Pues yo tenía 24 años y empezamos de cero, rentando una casita ahí en Mazatlán. Que no sé, la canción de Ti Exclusivo, yo creo que sí se la escribí a ella, porque estaba súper emocionado con la boda que iba a hacer en diciembre y la canción de Ti Exclusivo nace, la compongo como en noviembre. Oye, ¿y cuántos invitados fueron a tu boda? Pues como unos 500, 400. ¡Ay, c***! Sí. ¿De dónde sacaste tanta gente? Pues, era bien amiguero yo, mi esposa también, la familia de ella es bien grande. Y sí, o sea, dijimos, vamos a hacer una bodita. ¿Y tú la pagaste toda? Yo la pagué. De hecho, ella no quería, ella quería hacer algo más tranquilo. Pero... ¿La sigues debiendo o qué? Todavía. Ahí la estoy abonando con las regalías de las canciones. Pero sí, este... Sí, pues fue muy padre, me la pasé muy bien, no me arrepiento de haber hecho esa boda. Y te digo, yo tenía un carrito y lo tuve que vender para hacer la boda. Oye, Horacio, a ver, yo creo que es una opinión personal, no voy a hablar de tu caso. Sí. Yo creo que nuestras esposas, además de que la madre de nuestros hijos y nuestra compañía de vida y demás, creo que además tienen un valor extra. Sí. Que estuvieron cuando no eras Horacio Palencia el famoso o fulano de tal el famoso. Se enamoraron cuando eras una promesa de compositor estrella, no la estrella que era el día de hoy. De hecho, ella me decía, es que mi papá me dice, oye, pues ¿de cómo te va a mantener Horacio? No tiene ni trabajo, no tiene ni... Ahí anda que... Y que anda que esté componiendo. Que anda que esté componiendo, yo no conozco a nadie que me iba de ser compositor. Y me dice mi esposa, pues yo le decía, pues ya, si no, pues nos ponemos a vender algo ahí, ropa o lo que sea. O regresamos al campo. Regresamos al campo, de hecho, sí. Y, pues, o sea, Gustavo, estamos hablando de que cuando yo me caso, mi mamá tenía un puestecito en un mercado, ahí vendía frutas, verduras. Y, o sea, literal, yo iba y le decía a mamá, pues no tenemos que comer, este, danos algo. Y mi mamá, este, nunca renegaba, fíjate. Nunca renegaba. Es mamá, es mamá. Sí, que bien linda mi madre, por eso la quiero muchísimo a mi mamá, a mi papá. Y ya después lo recompensé, después lo recompensé. Ahorita ya, gracias a Dios, ya no trabajan, ya tienen varios años que yo los mantengo. Gracias a Dios, qué gran bendición. Gracias a Dios, pero te digo, mis papás siempre me apoyaron. Mi esposa aguantó vara también cuando no teníamos nada. Cuando me llega mi primer cheque de regalías de la canción de ti exclusivo que te canté ahorita, que fue la primera que me grabó la arrolladora, que fue sencillo, corte de radio, compramos la casita que rentábamos, la compramos esa casita, y ya, Gustavo, de ahí para adelante, dije, pues, tengo que ponerme las pilas, o sea, tengo 24 años, tengo una hija, y a componer, a componer, a componer, a componer, y gracias a Dios siguieron más canciones exitosas, y pues, desde ahí, pues, pero sí te digo, obviamente, en el camino, ¿no?, salen muchas tentaciones, conocí yo a muchos, este, compositores que les pegaba una sola canción, y con esa canción, bolas, dejaban a la familia, empezaban a caer en las drogas, se echaban a perder, decía yo, pues, yo no quiero que me pase esto a mí. ¿Tú no quedaste en las drogas? Afortunadamente no. ¿Alcoholismo? Tampoco, gracias a Dios, no. O sea, sí me gusta tomar, de hecho, ahorita estoy tomando café, pero... Oye, y estuviste, ¿alguna vez pensaste en dejar a la familia? Hace un ejercicio de honestidad. Claro, claro. ¿Estuviste así al borde de un divorcio? Hubo una época, Gustavo, precisamente fue cuando te conocí a ti allá, me echaste a perder tu... Allá en Los Ángeles. Te conocí a ti en Los Ángeles. No, por esos rumbos, por esos tiempos, yo andaba un poquito, pues, cuando te digo, pues, que me... Volado. Andaba voladón porque era cuando la disquera me traía como la nueva promesa de la música regional y salían anuncios en la televisión, en televisión abierta, que el nuevo cantautor romántico y, pues, no estaba acostumbrado yo a esa tensión y sí... O sea, no digo que me perdí, pero sí, o sea, tú sabes, a todos nos pasan algún momento. O sea, es normal que se te suba. Exactamente. El asunto está en si se te sube que alguien te baje, ¿no?, de las orejas o como sea, que te aterrice, pero hay gente que ya se queda arriba, pues, se queda arriba y es cuando se boicotean ellos mismos y conozco amigos que, por ser así, sus carreras artísticas se terminan. Entonces dije yo, bueno, empezó eso. Empecé yo a tener muchos problemas con mi esposa por eso de la fama, que los clubes de fans, que las fotos besando a las fans, que subiéndose a bailar en los escenarios con uno acá pegadito. Pero no hiciste como Lalo Mora. No, hasta ahorita no han salido videos de esos. Espero que los hayan borrado. Hasta ahorita los he comprado todos. Ojalá que los hayan borrado ya. No, no te creas. No, no, o sea, siempre he sido respetuoso, obviamente. Pero sí, este, a lo que voy es que sí, sí llega el momento en que dices tú, wow, o sea, te deslumbra el mundo de la farándula. Claro, ¿te cachó alguna vez? Y le digo yo, no, pues mira las bolsas que le he comprado. ¿Te cacharon una vez? Pues no una vez, varias. Varias, pero te digo, pues. O sea, a ver, finalmente, ¿quiénes somos uno como medio de comunicación o como público para decir es que por qué perdonó, que por qué? O sea, ¿saben qué? Voy a decir una palabra que va a dar un pitido de censura, pero es de cada familia y de cada quien los acuerdos que tengan. Como dice una mezcla. Y que se, y cada quien, totalmente. Y que sepan qué onda, porque también hay una familia y hay un amor ahí.